Soy Juli de Miquel, abogado, presidente actualmente del Tribunal Arbitral de Barcelona. El Tribunal Arbitral de Barcelona está constituido hace ya más de 30 años. Y está formado por instituciones de prestigio como son el Colegio de Notarios de Cataluña, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados, el Consejo de Abogados de Cataluña y la Cámara de Comercio. Y está funcionando interrumpidamente desde, como he dicho, desde 1989. En la vida, cuando se produce un conflicto, el conflicto entre personas, entre empresas puede surgir en cualquier momento. Lo más recomendable es la negociación. Pero si la negociación fracasa y el tema es importante, no hay más remedio que acudir a un tercero que resuelva el problema. A veces se acude a la mediación, otras veces se acude a los tribunales de justicia y otras veces se acude al arbitraje. El arbitraje está regulado por una ley específica y ofrece todo tipo de garantías. Yo diría que el arbitraje, una de las principales ventajas que ofrece el arbitraje, es la rapidez frente a temas judiciales. Pensemos que una demanda ante un juzgado para resolver un conflicto entre dos empresas, que por ejemplo tienen una discrepancia respecto al capital que hay que aportar o una discrepancia respecto al sistema de funcionamiento de una junta de socios o respecto a unos compromisos o un pacto de socios, si acudir a un tribunal jurisdiccional van a tener que presentar una demanda, van a tener que recorrer todo un proceso que hoy en día, en primera instancia, va a suponer un año. En segunda instancia, cada apelación va a suponer dos años más y si hay que presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que esto sucede con cierta frecuencia, el asunto se puede largar al final cuatro años o cinco años. La mediación, se habla de la mediación, la mediación tiene sus inconvenientes. La mediación exige que se elija una persona que realmente esté preparada, que conozca el tema, pero también tiene otras desventajas como es la de que, claro, hay que aportar en la mediación todos los conocimientos y todas las pruebas que cada uno tiene para defender su posición. Entonces, resulta que si la mediación no llega a ningún resultado, entonces, ella hay que ir al juzgado o al arbitraje, entonces, la parte contraria, la adversa, sabe exactamente cuáles son tus armas y esto también es complicado. Por lo tanto, la mediación es más recomendable, diría yo, en temas de familia, en temas sucesorios, pero entre más empresariales, es mucho más recomendable el arbitraje. Yo creo que hay muchos conflictos, es decir, en una startup hay un acuerdo de aportación de capital y este acuerdo no se cumple, o no se cumple de la forma establecida. O hay un pacto de socios que establece un sistema de regular las mayorías, el sistema de votación, o que establece que en el caso de venta tiene que haber un sacalón o un tacalón para que participen o arrastres al minoritario. Es decir, son muchísimas las cuestiones que pueden surgir en la fundación y en el funcionamiento de una startup. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esto no se cumpla, que el protocolo redactado en un inicio, el protocolo de socios o los pactos sociales adoptados al firmar la escritura pública o el contrato complementario que se ha hecho, no se cumpla, o se cumple de tal forma que la otra parte se siente perjudicada. Y entonces, claro, ¿el camino cuál es? Sentarse y negociar, hablar. Pero claro, estas situaciones exigen rapidez. No se puede estar pendiente de una resolución que se va a dictar de aquí tres años. Esto es imposible, porque esto hunde a la startup y perjudica a todo el mundo. Entonces, lo más recomendable es negociar y llegar a un acuerdo, por supuesto. Pero si esto no es posible, lo más recomendable es ir a un arbitraje con garantías, como he dicho antes, con todas las garantías de persona que sea independiente, que sea imparcial, que esté preparada para resolver el tema. Es decir, que tenga un currículum que las dos partes acepten que es la persona idónea, que no haya ningún motivo, digamos, de recusación o de abstención. Entonces, esto va a ser mucho más fácil. Entonces, quiero aclarar una cosa, es que eso es importante. Para que haya arbitraje, es necesario que las dos partes estén de acuerdo en ir al arbitraje. Entonces, hay dos caminos para ello. El primer camino es que en el contrato que hayan firmado, en el protocolo de socios, en la escritura, etc., hayan establecido una cláusula, que es que en el caso de que tengamos discrepancias, nos sometemos al arbitraje del Tribunal Arbitral de Barcelona. Esta es la cláusula. Pero si no existe la cláusula, y las dos partes son sensibles a buscar una solución, entonces también se puede acudir al Tribunal Arbitral, de mutuo acuerdo, e iniciar el arbitraje. El sistema de Fast Track empezó con ocasión de la pandemia. Es un procedimiento en el cual se acude al Tribunal, se pide su intervención. Entonces, el Tribunal, si hay una cláusula previa, llama a la otra parte, en un plazo máximo de tres días, para que se manifieste. Entonces, se hace una reunión con las dos partes para que expliquen cuál es su controversia, cuál es el punto de fricción que existe. El Tribunal ha designado previamente a un ponente, que es el que asiste a la reunión. Se concreta la discrepancia, y una vez concretada la discrepancia, se levanta acta de esta discrepancia, y se nombra ya, el Tribunal nombra un árbitro adecuado para resolver aquel problema. A continuación, pasados estos días, pocos, máximo son ocho días, el Tribunal ya ha designado el árbitro, entonces el árbitro interviene y solicita que cada una de las partes establezca un escrito de alegaciones, indicando por qué hay aquella controversia, cuáles son las razones que le amparan en su derecho y cuáles son las pruebas que tiene para demostrar que la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones. La adversa, a su vez, hace lo mismo. Entonces, una vez hechos estos escritos, que se pueden hacer en 20 días y se proponen pruebas, entonces hay una nueva reunión que puede ser telemática, todas las reuniones pueden ser telemáticas, en la cual se aportan las pruebas. El árbitro comprueba las pruebas, puede haber algún testigo, alguna persona que intervenga, alguna declaración complementaria, algún peritaje, si hay un tema económico complicado entre medio. Entonces, una vez pasado este plazo, ya el árbitro pide unas conclusiones definitivas, celebra una reunión con las partes y les dice, bueno, habéis expuesto vuestras alegaciones, habéis solicitado vuestras pruebas, hemos practicado las pruebas y a la vista de ello, exponer de palabra exactamente cuál es nuestra postura final. El laudo es como una sentencia, exactamente igual, con la diferencia de que una sentencia judicial se apela y de aumento si se puede ejecutar, es complicado ejecutarla si se ha hecho la apelación y se puede tardar mucho el tema, como decíamos antes, puede prolongarse años. En cambio, el laudo, dictado por un tribunal arbitral, por un árbitro, es ejecutivo, quiere decir, que obliga hasta el punto de que se puede, por ejemplo, en un tema empresarial, se puede obligar a la parte a que cumpla lo establecido, se puede inscribir en el registro mercantil, se puede, está dotado de la misma eficacia que una sentencia. Puede ser recurrido, hay un recurso único que es el llamado recurso de anulación, pero solo se puede plantear si durante el arbitraje se han infringido derechos fundamentales, es decir, o sea, no se puede discutir el motivo, no se puede discutir la decisión del árbitro, no se puede discutir el fondo del asunto, se puede discutir únicamente decir, óyeme, yo impugno el laudo porque a mí no me han dejado hablar, no me han dejado hablar, porque no me he enterado, porque no me han notificado nada, o también porque el árbitro, óyeme, el árbitro ha resuelto cosas que no se le han pedido, son estos supuestos son exclusivos y muy, no vamos ahora a explicarlos, pero son cuatro o cinco supuestos clarísimos de que realmente el arbitraje se ha separado completamente de lo que la ley, la Constitución o las leyes fundamentales establecen. El Tribunal Arbitral de Barcelona se ofrece, como es obvio, sobre todo existiendo el convenio que tenemos con TEC Barcelona para atender a cualquier persona que requiera cualquier socio, cualquier empresa vinculada a TEC Barcelona que requiera más información, que requiera detalles, nosotros nos reunimos con ellos, les ofreceremos todas las explicaciones, creemos que ahí se puede iniciar una relación magnífica que puede evitar muchos problemas en esta simbiosis con TEC Barcelona y con el Tribunal Arbitral. y con el Tribunal Arbitral. Arbitral. Gracias por ver el video.